Y sí que era un poco de lo que os quería hablar, ¿no? Quería hablaros del carisma de la comunidad, que en estos días para mí se ha hecho súper patente de que es necesario y que a veces, aunque tengas dudas, que es que tienes que existir y fe y vida tiene que existir, ¿no? No solamente por esto, sino por lo que podemos llegar a dar, ¿no? Buscando lo que es el carisma, que era de lo que os quería hablar, encontraba, ¿no? Os voy a leer la definición. Gracio don concedido por Dios a los hombres en servicio de la comunidad. Es que está dedicado a la edificación de la iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del mundo hacia la manifestación del reino de Dios, ¿no? Y yo sí que creo que en estos días yo me he sentido cumpliendo eso. Yo en estos días me he sentido de que fe y vida tiene algo que está al servicio de la comunidad, que está al servicio de la iglesia, ¿no? Que hace el bien a los hombres, ¿no? Bueno, ya os contaremos, ¿no? Que hemos estado en Meco ayudando a un grupillo de mujeres, ¿no? Sobre todo de 45 o 50 años, con una necesidad del Señor alucinante, ¿no? Y ahí hemos estado, ¿no? Y las necesidades del mundo, ¿no? Y yo creo que este mundo necesita conocer al Señor, ¿no? Y a veces pienso que, sobre todo por lo que yo vivo, claro, yo vivo con la gente joven, ¿no? Que la gente joven ya a veces no entiende nada y que necesita un nuevo lenguaje, ¿no? Necesita que le expliques las cosas. Ya no voy a decir de una forma moderna, ¿no? Sino a veces de una forma normal, ¿no? O partiendo de donde ellos parten, que es de nada, ¿no? De no entender nada, ¿no? Y, bueno, pensaba leyendo la definición que una vez más fe y vida tiene sentido, ¿no? Y que es un cachito más de la manifestación del reino de Dios, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Y, bueno, voy al grano, ¿no? ¿Cuáles son los carismas de la comunidad? No sé si los comprometidos me imagino que lo saben. El resto no sé si alguna de los habéis planteado, la gente que nos solís acompañar los viernes. ¿Cuáles son, digamos, aquellas cosas que nos hacen existir, ¿no? ¿Cuáles son? Mili veo que se ríe. No voy a preguntar a nadie. Mili, tranquila. No voy a hacer preguntas. Son preguntas retóricas. Y, bueno, yo no sé si, bueno, si lo sabéis, los tenéis claros, pero, bueno, os lo voy a decir, ¿no? Para que por lo menos... El primer punto es el de la evangelización, ¿no? Y yo, bueno, eso lo he vivido la experiencia en Meco, ¿no? Cómo intentamos la evangelización desde la normalidad, ¿no? Es decir, llegamos a Meco, había un grupo de 15 personas, eran todo mujeres, menos Poli, que ya le conocéis, que estuvo aquí en la Pascua, y su mujer Fonsi, su mujer Fonsi que vive como su marido vive en las nubes, es decir, que tiene una experiencia de Dios brutal ahora mismo en su vida que necesita hasta un poco aterrizar porque está en las nubes total, ¿no? Y un, bueno, tenían justo el viernes, había ido un chico argentino y justo había venido también a la convivencia, ¿no? Y de repente, ¿no?, pues te ves delante de esa gente, mucha de ella gente que va a la iglesia, otras pues que nunca habían ido, y de alguna manera tú, ¿no?, o les muestras, ¿no?, quieres, ¿no?, te pones y le pides al Señor que tú puedas ser el medio, ¿no?, por el que puedan conocerte, ¿no? Y hablando luego unos con otros, luego ya hablaré del ir de misión y de los dones y todo eso, y pues, pero qué tal, qué tal, ¿no?, cuando hablábamos, pero qué tal, y le decíamos a Gaby, ¿no?, que era un grupillo que se junta todos los viernes en casa de Gaby y Alicia, hacen una oración y luego Gaby intenta de alguna manera que, pues que sí, pues les intenta, porque no saben ni rezar ni nada, entonces les intenta mostrar formas de oración, bueno, lo que pasa es que Gaby se había dado cuenta que ya necesitaban la experiencia de Dios, es decir, que necesitaban que alguien les hablase de la conversión, ¿no?, de lo que llamamos el primer anuncio, y a eso fuimos. Y de repente te das cuenta de que, no, bien, claro, sí, normal, como lo que sabemos hacer, ¿no?, y de repente te das cuenta que estás haciendo algo que no es lo normal, es decir, en una convivencia no es lo normal hacer eso, esas mujeres eran las primeras veces que vivían eso, ¿no? A pesar de llevar muchas de ellas mucho tiempo en la iglesia, era la primera vez que alguien les hablaba así, hasta alguna nos preguntó, ¿no?, que cómo sabes cuál es tu misión, ¿no?, cuando yo pensaba, jo, pues a mí desde, cuando tenía 17 años ya me explicaron que Dios tenía una misión para mí que la tenía que descubrir, es decir, ¿no?, que, y es gente que de repente, ¿no?, te entiende perfectamente, entiende lo que le estás diciendo, y que de alguna manera se abra el espíritu, ¿no? Bueno, yo no sé lo que pasará después, porque ya todos eso lo hemos vivido, ¿no?, ya sabemos que una cosa es un día, ¿no?, en la que las emociones están ahí a flor de piel y otra cosa es el día a día, ¿no? Pero yo creo que fue importante para esas chicas, yo creo, para esas señoras o chicas, bueno, da igual, yo creo que al final hicimos una oración de intercesión y todas ellas salieron, la hicimos, pues eso, también con mucha normalidad, sin dar ahí mucha gestualidad ni nada, es decir, que entendiesen que era rezar por ellas, por lo que ellas habían vivido y por lo que querrían vivir, ¿no?, y ver cómo de repente todas, menos una que, bueno, tenía así unas historias raras y no, se fue, ni siquiera estuvo en la oración, pero luego estaba encantada, nos estuvo despidiendo, dando besos, es decir, que no es que rechazase... Pues de repente todas ellas, allí se pusieron a que rechazamos por ellas y muchas de ellas, pues, completamente emocionadas, ¿no? Y te parece que es lo normal, porque llevas viéndolo y haciéndolo desde que tenías, pues, 17, 20 años, pero no es así, ¿no? No es normal, ¿no?, como que la gente escuche de esa forma el Evangelio, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso es una parte más de fe y vida, ¿no? Pensaba también en otro tipo de evangelización, ¿no? Y tenemos aquí el impacto, que ya ha salido la publicidad. El impacto es un encuentro para jóvenes de 15 a 25 años. Es del 28 al 31 de julio y ya dentro de poco me han prometido que está la web, es decir, que podéis inscribiros, tenemos aquí panfletos, si alguien quiere llevarse, invitar a alguien. Y también es un poco lo que intentamos, ¿no? Lo que mostrar de alguna manera esa idea, ¿no?, de que, bueno, que hay un cambio de mentalidad y que hay otra forma de conocer a Dios, ¿no?, de llegar a Dios, ¿no? Y el impacto es un poco eso, ¿no? Y este año también, tengo aquí un montón de folletos, vamos a volver a hacer lo de la Christian Party, ¿verdad, chicas? La Christian Party, que es el 21 de mayo a las 7, que va a ser aquí en el local. Y también un poco lo que intentamos es lo mismo. Es decir, son, bueno, pues campañas de evangelización en las que intentamos, ¿no?, mostrar ese Dios, ¿no?, que Dios es un Dios de amor y que nos ama incondicionalmente y que está vivo. El otro día estaba con un alumno y estábamos viendo ese tema, ¿no? Entonces era, bueno, Jesús y resucitó. Y luego me decía él, ¿y murió? Digo, no. Y yo decía, no, a ver, murió, resucitó y los cristianos lo que creen es que Jesús está resucitado. Y me decía, no, Jesús murió, resucitó y volvió a morir. Digo, no. Y no había manera de sacarle de ahí, no, era como que en su cabeza no entraba ya ni... Y ya le digo, no, vamos a ver. Lázaro, porque él me habló hasta de Lázaro, digo, Lázaro sí, mira, Lázaro murió, el Señor resucitó, pero sí, más adelante volvió a morir. Digo, ay, Lázaro, sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Pero Jesús no, ¿no? Y te das cuenta de eso, ¿no? Que es que no... Y es un niño, pues, que ha hecho la comunión, la todo, todo, todo. Es decir, que está en religión porque quiere, que le encanta, que viene del colegio de las monjas de Zelaya, es decir, que no... Y bueno, que Jesús había resucitado y vuelve a morir. Entonces, bueno, ¿no? Lo que intentamos es mostrar eso, ¿no? Lo que realmente es el evangelio, ¿no? Y... Y bueno, esto sí que de repente te parece que es lo más normal del mundo porque lo haces todos los días, pero no es lo más normal. Pensaba también el tema de la unión, ¿no? Otra parte del carisma de la comunidad es la unión y el ecumenismo. La unión entre... Yo creo que si algo tiene alguien de fe y vida es que igual puede estar rezando aquí, que puede estar rezando con las carmelitas. Cuando Ana tuvo ahí su experiencia, íbamos todos allí y, bueno, mucha gente, ¿no? Tenía una experiencia carmelitana súper fuerte, ¿no? Y estaba ahí encantada de estar ahí acompañando a Ana, ¿no? O podemos estar en cualquier lado. Es decir, que es verdad que la gente de la comunidad, pues lo importante es rezar, ¿no? Y vivir al Señor y que, bueno, pues que todo... De alguna manera sí que tenemos esa unión, ¿no? ¡Uy! Que se me cae esto. Que... Que en todo lugar o en todo momento podemos estar, ¿no? Y también lo vivimos como algo muy normal. Pero yo voy descubriendo que tampoco es normal. Es decir, que hay gente, pues que... Bueno, pues que le sacas de su forma de espiritualidad, su forma de rezar y su forma de vivir y todo lo demás lo rechaza, ¿no? O piensa que está mal o... Y yo creo que eso no es parte de nosotros, ¿no? Luego otra cuestión fue es el ecumenismo. Eso, bueno, yo para mí ha sido una auténtica experiencia, ¿no? Porque fuimos a... Este fin de semana fuimos a... el anterior que hasta yo me presté voluntaria. A ver, ¿quién va? ¿Quién va? Yo, yo... Yo quiero ir. Yo se lo tenía claro, ¿no? Y, bueno, nos llamaron la gente de Ágape. Ágape es... Es una organización a la que pertenece San y Rebeca, que algunos los conocéis. Y, bueno, ellos están en Granada. Y es una organización, digamos, un poco como 24-7. Es decir, hacen una serie de cosas, pero luego cada uno en su iglesia. Es decir, tú perteneces a la organización, pero luego en tu iglesia tú haces un poco lo que sea también al servicio de Ágape, pero al servicio de la iglesia. Es decir, no es que pertenezcas a una iglesia, perteneces a una iglesia y luego perteneces a la organización, a Ágape, ¿no? Y la gente de Ágape la conocimos por San y Rebeca y en verano vinieron los dirigentes, los directores de ahora nos invitaron, bueno, vinieron a Casa de Josué este verano y estuvimos hablando y entonces hoy tenían su encuentro nacional normal. Es decir, si no te sueles ver porque tú sueles trabajar en tu iglesia, ¿no? Y no ves a la gente de tu organización, pues por lo menos una vez al año se junta a todos, ¿no? Y de alguna manera pues, ¿no? Compartes en las mesas, a veces te ibas a sentar y te decían, no, es que va a venir venganito a hablar con nosotros y bueno, yo como soy cántaro eso me parece hasta fenomenal porque así me voy yo también con quien yo quiera comer pero que no había esa acogida, luego era gente súper maja pero que veías que entre ellos también se buscaban para hablar, ¿no? Pues normal, a lo mejor una vez hiciste algo, ¿no? En una misión y tienes ganas de volverte a ver, ¿no? y lo único que tienes es la comida, ¿no? Y nos llamaron para entrevistarnos, nos hicieron una entrevista sobre la comunidad, sobre fe y vida y para mí fue toda una experiencia. La verdad es que nos la mandaron ya las preguntas y bueno, yo así tenía como para un 8,5. luego ya le pregunté alguna a Josué y ya para el 9,5 tenía pero bueno y para mí fue muy interesante que antes de nuestras entrevistas hubo una charla de Andrea Bopart Andrea Bopart es el dirigente de Agape en Suiza y el tío entonces bueno, luego era alucinante porque todos tenían sus fotos con el Papa lo que hizo el tío fue empezar con una foto con él y el Papa ahí ¿no? abrazados, es decir y con cantar a la mesa así y salían los tres era como que es lo que decía Jairo a ver que los católicos somos nosotros aquí todos estos son evangélicos pero son los que están con el Papa porque luego otro día comimos con otro con otro chico también ¿verdad? que era director de Agape de Europa y nos enseñó también en el móvil las fotos que tenía con el Papa y ahora es a ver aquí todos estos tienen fotos con el Papa y yo ¿qué? a ver que la católica soy yo ¿no? pero 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 fue alucinante ¿no? porque es una cuestión no sé este chico vive en Suiza ¿no? y estaba muy cerca de todo este tema de Viena con el cardenal Sombor ¿no? y lo único que habló es de la unidad y de la importancia de la unidad y que si los cristianos no nos uníamos pues que aquí no iba a pasar nada ¿no? y que la guerra había acabado y que esa fue su predicación a la gente ¿no? y y él decía eso que es que él tenía amigos que no creían en Dios porque le decían que creerían cuando los cristianos estuviesen unidos es decir que una de las razones por las que no creían ¿no? era por eso ¿no? el pensar que había gente pues que si no os ponéis ni de acuerdo ¿no? que me vais a contar a mí y a mí es que se me bueno yo vivía completamente emocionada su predicación porque era como decir pero si eso es lo que vivimos nosotros a mí me dan ganas como de saltar con el dedo así diciendo sí, sí, eso, eso pero si eso ya lo vivimos nosotros pero eso ya y te parece ¿no? alucinante que algo ¿no? que esa persona está diciendo como que es el futuro de la iglesia como que es algo que la iglesia necesita que se lo está predicando ahí a sus hermanos evangélicos y metiéndoles caña nosotros ya desde hace 20 años aquí arriba en Cantabria ya lo vivíamos es decir que entonces bueno pues luego salí yo a que me entrevistasen y claro tenía yo una emoción que luego me daban todos besos no sé si me salió malo o no la entrevista pero bueno todos luego bueno adiós, adiós dame dos besos dame dos besos bueno y y claro allí subimos Antonio y yo que fuimos fue Jairo y yo Antonio y Teresa y bueno también fui a Inoa luego os cuenta al servicio y y bueno para mí fue alucinante ¿no? y yo cada cosa que decía y contaba de la comunidad es que no podía evitar mirarle porque me parecía que como que daba respuesta a lo que ese hombre decía ¿no? a ese futuro que él que él pensaba ¿no? que hacía falta y yo no sabía cómo decirle pero es que nosotros eso ya lo vivimos eso para nosotros no es futuro es presente ¿no? y y bueno fue muy interesante yo les decía que es que claro que yo me daba cuenta que en mi vida primero se había dado eso y luego la palabra ecumenismo es decir yo primero ¿no? por la historia yo les contaba la historia un poco el contexto de la comunidad a ese nivel cómo habíamos llegado ¿no? y que de repente ¿no? pues te das cuenta que en tu espiritualidad te muestran ¿no? una forma de vivir al hermano evangélico como lo más normal del mundo ¿no? y luego pues te das cuenta de que eso se llama ecumenismo ¿no? pero no es que tú quieras ¿no? sino que de alguna manera eso tú ya lo tienes muy dentro ¿no? no es que tú quieras hacer ecumenismo sino que eso ya está dentro de ti y fue bueno para mí fue una experiencia ¿no? y darte cuenta de que eso eso no sé si alguien lo puede vivir como lo podemos vivir nosotros y que eso es algo que es de nuestro carisma ¿no? y de repente por la tarde se nos acercó a hablar a mí me miraba como yo digo mi inglés mi inglés mi inglés no vale para nada entre el inglés y los vergüenzas y los miedos es que yo me la quedaba me le quedaba mirando él me miraba a mí y yo a ver hablaba un inglés clarísimo luego me decía Antonio ¿le entendiste? digo todo pero era incapaz de mediar palabra pero entenderle pero todo es decir tiene un inglés alucinante y bueno en una de las cosas que nos dijo que yo le entendí bueno dijo que él pensaba que gente que allí en Suiza nos necesitaban a nosotros para que todo lo que estaban empezando pues que él nos llevaría a Suiza para que fuésemos como ¿no? como su parte sí liberaos nos liberaba para Agape que y jo eso para mí es todo un honor ¿no? es como que se da cuenta ¿no? como que él descubrió con las palabras de Antonio y mías lo que le intentábamos explicar ¿no? y él sí que nos decía y dice jo es que yo creo que allí en Suiza necesitamos gente como vosotros que viva esto así para poder empezar a caminar ¿no? decía bueno pues en España estamos pero bueno y jo para mí fue fue una experiencia ¿no? sobre todo de eso decir bueno por esta es la visión y por algo y por algo existe ¿no? porque no todo el mundo que nosotros lo vivamos con la normalidad con la que lo vivimos no todo el mundo lo vive igual ¿no? y no a todo el mundo le sale tan natural ¿no? yo les contaba nuestras historias pues cuando íbamos al ¿te acuerdas Rosa? cuando íbamos al Contracorriente cuando íbamos claro muchos de ellos eran niños también del Contracorriente uno de los directores de Agape Samuel pues también de Contracorriente Contracorriente ha estado con con nosotras ¿no? bueno fue interesante bueno el tercer punto de la mitad el tercer carisma de de Fe y Vida es el acompañamiento ¿no? yo creo no sé si también no sé si preguntar pero no si sabéis cuál es nuestra lectura fundacional que en los últimos compromisos entre una cosa y otra pues no la leímos pero nuestra lectura fundacional el por qué también de Fe y Vida es es Isaías 61 y dice el Espíritu del Señor Dios está en mí porque el Señor me ha ungido me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres a curar los corazones oprimidos a anunciar la libertad a los cautivos la liberación a los presos a proclamar un año de gracia del Señor un día de venganza para nuestro Dios a consolar a todos los afligidos a dar a todos los afligidos de Sion una diadema en lugar de ceniza perfume de alegría en lugar del vestido de luto alabanza en lugar de espíritu abatido ellos reconstruirán las viejas ruinas levantarán de nuevo los edificios caídos del pasado restaurarán las ciudades demolidas las ruinas de pasadas edades y leyéndolo pensaba en todo este tema del acompañamiento y en todo esto que os estoy contando y pensaba que también el acompañamiento como desde fe y vida lo que intentamos es eso que la persona pueda restaurarse tanto física como espiritualmente no solamente bueno más que física digamos la parte psicológica no solamente todo lo espiritual sino que que también como intentamos que la persona sane pues por completo para que realmente pueda ser un cristiano adulto bueno y y tampoco os quiero dar más la me falta estos serían los carismas ¿no? y yo ahora añadiría añadiría también pues una eclesiología ¿no? es decir una nueva un cambio de mentalidad de vivir de vivir en la iglesia ¿no? siempre ahí teniendo claro cuál es la doctrina siempre en el dogma ¿no? pero viendo a ver cuál es lo importante ¿no? y cuáles aquellas cosas que son cambiantes a lo largo de la historia de esto bueno pues Josué ya nos ha hablado alguna vez tampoco es que ahora yo vaya otra vez a hablar de ello ¿no? pero pensaba en el N en el N que la semana que viene ya nos podemos inscribir ¿no? y lo que significa ¿no? cuánta gente nos está conociendo a través del N del encuentro nueva evangelización es en verano es el primer fin de semana de julio ¿sí? ¿segundo? del 7 al 10 y y también ¿no? bueno yo creo que para nosotros también ha sido una plataforma de poder mostrar todo esto que que estamos hablando ¿no? de la importancia de la comunidad para para todo esto ¿no? para evangelizar para acompañar para vivir no sé y simplemente deciros que todos estos carismas os necesitan a vosotros y que todos tenemos ¿no? hay unos carismas que pueden ser generales o pueden ser parte de la comunidad o del fundador pero luego también hay unos carismas personales que tenemos todos los que estamos aquí y todos los que estamos aquí tenemos unos dones que poner al servicio y algunos los tenéis y los sabéis pues utilizarlos y el que no lo sepa pues que lo busque porque yo creo que que hay para todos ¿no? y no solamente que hay para todos yo a veces pienso que yo tengo dones que no me pertenecían pero que en ese momento yo estaba al servicio y entonces como Dios se lo tenía que dar a alguien porque la comunidad lo necesitaba pues me tocó yo sí lo pienso y no no es ni falsa modestia ni nada porque yo viendo como llora digo ¿qué hago yo ahora haciendo esto? porque bueno porque es un don ¿y por qué? pues porque estaba ahí entonces que pues animaros ¿no? a todos a Mario a Maribel y a Sheila y a Marta y a Mili y a todos ¿no? a que y a Lupe hombre Lupe tú también ¿no? a que busquéis aquello que cuáles son vuestros dones ¿no? y que lo pongáis al servicio de esto ¿no? que yo creo que es algo grande que a veces estamos aquí de viernes a viernes y no nos damos cuenta lo grande que es ¿no? y que aquello que vivimos parece eso ¿no? que tienes que salir como el tío de los frague para decir mandarle la carta diciendo he descubierto pues he descubierto que lo que aquí vivimos no es lo normal y que y que es algo que podemos que podemos mostrar ¿no? a esta sociedad para el bien de los hombres para la edificación de la iglesia y para las necesidades del mundo y pues que os quiero mucho que me lo he pasado genial en estos días con unos y con otros en misión que que cuando uno se es hermano también en misión es que es una pasada ¿no? cuando te ves ahí pues con tu gente y y haciendo algo que encima pues sin darte cuenta ¿no? es tan propio nuestro que sale y y sale y está ¿no? y y bueno pues eso que que ánimo hermanos juntos en la misión y y a por todas y y y